¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal UncomoTip En el vídeo de hoy vamos a jugar con arena ¡Mirad! ¡Qué chuli! Aquí lo tengo todo preparado Vamos a jugar con Kinetic Sun Y tenemos tres tipos de arena de diferentes colores Tenemos de color rosa, de color lila y de color marrón ¿Y qué vamos a hacer? Pues mirad Os he traído ¡Wow! Estos moldes ¡Súper, súper chulos! Y de diferentes colores y formas para que podamos abrirlos y jugar con ellos ¡Venga! Vamos a abrirlos a ver todo lo que hay aquí dentro ¡Vienen un montón! Vamos a verlos ¡Mirad! Tenemos ¡Wow! Esta torre de color azul También tenemos en color verde esta otra torre que acaba en punta También tenemos una torre que es chulísima porque tiene una escalera ¡Mirad! ¿La veis? ¡Wow! Tres torres por aquí ¿Qué más en este lado? Pues tenemos otra torre también hecha ¡Wow! Mirad así con estas terminaciones de aquí arriba como la de aquí que parece de un castillo Tenemos una pirámide de color amarillo y también una torre un poco diferente por arriba de color rosa Tenemos muchísimos y además no he venido sola he venido acompañada por Peppa y por George que ya sabéis que les encanta venir y acudir a nuestros vídeos sobre todo cuando jugamos con cosas así así que no se lo querían perder Vamos a saludarlos Peppa, George ¿Ya estáis por aquí? ¡Sí! ¡Ya hemos llegado! Tenemos ganas de jugar ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Claro que sí, George! Para ti también es el juego ¡Venga, venga! ¡Que yo quiero empezar! ¿Vas a empezar tú, George? Sí A ver ¿Cómo es la Tierra? ¡Anda! ¡Mira! ¡Pero si hay tres colores! ¡Claro, George! ¿Cuál te gusta más? Pues no sé me gustan todos Me gusta el marrón Bueno, pues venga vamos a empezar contigo, George Venga, tienes que escoger un molde de aquí ¡Anda! ¿Cuántos? Pues quiero este el de color rosa Muy bien, George Pues venga vamos a empezarlo a llenar Vale ¡Ay! ¡Qué chulo es esto de la arena! Vamos a llenarlo bien ¡Hala! Muy bien, George ¡Muy bien, George! Sí, es que a mí hacer construcciones se me da muy bien A ver, George ¿Cómo te va a quedar a ti este castillo de arena? A ver voy a darle la vuelta Una, dos Sí Tienes que caer ¡Guau! Mirad Uy, no me ha salido muy bien Bueno, George no está mal del todo Seguro que el próximo lo haces mejor Bueno, si tú lo dices Venga va que me toca a mí Ya, Peppa ya sabemos que te toca a ti Venga ¿Qué arena quieres? Pues yo quiero la de color lila y quiero utilizar este de aquí el verde Pues venga, Peppa vamos a empezar a llenarlo todo con arena A ver, a ver si lo hago bien Ya está, Peppa Yo creo que sí no sé A ver, dale la vuelta ¡Oh! Muy bien, Peppa te ha quedado genial Mirad qué torre más chula ha hecho Peppa Sí, no está mal Yo también quiero yo también quiero ahora quiero la arena rosa y voy a hacer una pirámide Muy bien, George Pues venga vamos a hacer la pirámide en color rosa A ver si me sale bien Tengo que llenarlo bien Muy bien, George Así Ya estoy Muy bien, George Pues venga vamos a darle la vuelta A ver cómo te queda esta de aquí Una Dos y tres Ay, a ver si sale Bueno, George muy bien Sí, no me ha salido mal Fantástico Venga, Peppa que te toca a ti Voy, voy Yo también quiero utilizar el color rosa y quiero hacer esta torre de aquí Uy, ¿esta de aquí? Sí, sí quiero hacer esta Venga, Peppa vas a necesitar mucha arena Bueno a ver cómo me queda Es verdad necesito mucha Ya está ya lo tengo montado Pues venga, Peppa Vamos a darle la vuelta Una Dos y tres A ver, a ver Mirad mi torre rosa Qué chula, Peppa te ha quedado genial Sí, no está mal Venga, George ¿Qué color quieres ahora? Pues quiero coger otra vez el marrón Pues venga el marrón ¿Vas a hacer este? Sí, sí quiero el rojo A ver cómo me queda Pues venga, George vamos a cubrirlo todo con arena Ya lo tienes, George Sí, sí Ya estoy listo Venga, pues vamos a darle la vuelta Una Dos y Tres Mi súper torre con escalera Bravo George Te ha salido genial Sí Me encanta cómo me ha quedado Venga que solo falta una Me toca a mí Me toca a mí Yo quiero hacer una lila para el molde lila Muy bien, Peppa Pues va hay que cubrirlo bien con arena Sí, ya voy Así Ya lo tengo listo Perfecto, Peppa Pues venga, vamos a darle la vuelta a ver cómo queda tu última torre Una Dos y Tres ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! Bravo, Peppa y bravo, George habéis hecho unas torres súper chulas ¡Sí, sí! ¡Es súper divertido! ¡Guau! Mirad, amiguitos lo han hecho perfecto no me digáis que no ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado me lo he pasado súper bien Ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle un me gusta compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal a Uncomo Kids porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!